Adiós, goodbye, al fin te he perdido Y verás que al partir lloraré como un niño Pero a ti da igual mi dolor, tú no sientes amor como yo Adiós, goodbye, adiós, goodbye Jamás conseguimos unir nuestra fe Los dos nos perdimos, pero mi corazón te lo di Y en tus brazos lo crece feliz Adiós Fájete sin duda, quédate en mi dolor Pobre a comenzar sin ti y otra vez Más tú vete ya, por favor Podrás encontrar otro amor No detenga tu camino Adiós Adiós Goodbye Adiós, vida mía Adiós Goodbye Adiós, adiós 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 itte mía Adiós Di mi era Adiós Adiós Adiós.